Carajo, se llena la mano de hechizos Está complicado, complicadísimo Hola, legendas Xelletrods, y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Xelletrods.g O sea, este Para esta ocasión, bueno, les traigo el segundo video del camino de los campeones de esta semana que grabé Bueno, ya si vieron el gameplay anterior, verán que estamos jugando con Talilla con el poder de estrella nivel 3 Ya lo explicamos en el anterior, bueno, genera un rocoso en hibernación Y todos los aliados tienen más uno, más uno y arrollar Que está muy bien, más uno de manera inicial Y cada vez que se destruye un hito, cada unidad en la mesa gana más uno de ataque Y bueno, en reliquias tenemos el coleccionista Tengo más uno, más uno, talilla Y cuando mato a un enemigo, recibe 50 de oro Entonces, bueno, máximo dos veces Entonces, bueno, 100 de oro está súper bien por partida Y vamos a jugar contra Izin, vamos a ver qué poderes tiene Muertes piadosas Mato a todas las unidades dañadas Muy terrible esto Eliminar la imperfección Cuando el enemigo invoca una unidad Lanzo retirada sobre uno de los seguidores del jugador Con menos poder que dicha unidad Bueno, vamos a ver si me va a echar el CD Será Lee Sin Bueno, aquí está bastante largo Pero bueno Vamos a empezar para no perder tanto tiempo En el anterior sí perdí bastante tiempo Tiempo y dedicación Vamos a ver qué otro poder me da Cuadrilla de pillaje Bueno, vamos a jugar este Vamos a ver si lo podemos vencer Bueno, está el rocoso Bueno, esta mano me agrada Talilla quizás es un poco muy Bueno Lo bueno es que tiene ataque rápido Entonces Bueno, él también Pero Se lo vamos a matar Lo va a matar, ¿no? Sí Bueno Vamos a jugar aquí así Bueno Sí, hay que Hay que ir haciendo daño No hay más Nada que hacer Aunque las vaya a matar Pero bueno Nada que puede hacer Para evitarla Eso está complicado Ok Creo que sí me va a hacer bastante daño Vamos a ahogar esto Vamos a bloquear Porque no vale la pena Bueno Medio duro Bueno Podemos jugar aquí a Talilla Copiamos uno de estos Porque Es el único hito que tengo Pero bueno Deberíamos poder Oro Ahí De chat Entonces Nada Lo que más Cantarilla Para generar oro Aquí Y aquí Porque tengo ataque En teoría Deberíamos ganar ¿No? Sí Aquí Entonces En esta Corrida Lo que hay es que Como que cuidar A las unidades Que no quieres que mueran Porque siento que es muy expuesto Con el daño Entonces bueno A ir con A ver que campeón de apoyo Nos da El cambio Seguidor Leado por un seguidor Enemigo Bueno Podría probar Con eso Pero Bueno Vamos a ver que campeón Está Gwen Gwen Sería bueno Porque tiene ataque rápido Y Action también No Vamos a ir con Action El enemigo Crea una Asesina sombría En la mano Si es que no tiene uno Cuando una de las unidades Del enemigo Mate una unidad Y sobreviva La transforma En la siguiente Siritea Más fuerte Bueno Pero es que Si sobrevive Se muere Por su propio poder Nada más Son mis unidades Bueno Ahorita verificamos Eso amiguitos Bueno Este está Bien Creo que esta mano Me gusta Bueno Action 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 porque Bueno No debería jugar nada Porque no tiene mana Bueno A ver que hacer Para evitar que me haga daño Aquí podemos invocar Un rocoso Bueno Realmente Dos rocosos Bueno Que tenemos Action ahí Con Que asco Bueno Vamos a invocar Otro rocoso Y atacamos Con ellos Y En teoría Deberíamos ganar Si Bien Victoria No me mataron A Action porque Quité la animación Antes de tiempo Entonces Word Bueno Aquí le puedo dar Bueno Esto me gusta Por el tema Delito Vamos a O Será que Bot Targa Moneda Bueno Vamos a ver Bot Targa Monedas A comprar Fichas de reintento Voy a comprar Bueno Las que pude Este mono No me gusta Así que No se me parece Tan fastidioso Bueno Sabio el Céfiro Voy a tratar de sacar A Talilla Para Bueno Aquí está Hay dos Vamos a quitarme una Para hacer oro Con Con El talismán Para En el siguiente turno Comprar un poder Me golpeé Esos dos De vida No pasa nada Vamos a jugar El El Coso Este Bueno Vamos a golpear Aquí Y no sé Creo que no voy a golpear Con este Porque necesito También bloqueadores Porque no tengo Tanta vida Podría adelantar Un rocoso O Bueno Vamos a jugar esto Para ver qué roo Tener un poro Ahí Ok Bueno Vamos a jugar El El poro O esto Bueno Y Bueno Esto aquí Esto aquí Porque igual Lo va Lo va a matar Y creo que Lo demás Lo puedo Lo puedo recibir En daño En daño Y Una sola Aquí Vamos a jugar Este Vamos a jugar Esto Vamos a duplicar Este Ya tenemos Los cinco Y Vamos a jugar El otro poro Pero Ehm Sí Creo que gané Ahí, ¿no? Sí Sí ¡Victoria! Pero no No saqué oro Que era lo que quería No va a poder comprar el poder Bueno Se va a pegar otra cosa entonces Otro Otro Saltar rocas Creo que me gusta este Si invocaste cuatro y tres Aunque este También está bueno Pero No, pero prefiero El saltar rocas Y robar cartas Ah, no Si puedo comprar El poder Bueno No, que yo no quiero rollar Ya tengo rollar Las cartas que das Cuestan uno menos Puedo crear Cuantas cartas No sé Vamos a ver Esto es el enemigo más débil Vamos a ver Que otra cosa Sale por aquí Interesante Ah, no tengo dinero ya Bueno Que bien Que podía hacer No No tengo dinero Vamos a curarnos karma Bueno Vamos a ver Si con 20 vida Le podemos ganar Creo que sí Eh Creo que sí Se le puede ganar De todas maneras Tengo un reintento Pero un reintento Es menos vida todavía Entonces vamos a quitarnos A este tipo Vamos a action Bueno, aunque Bruto porque ya tenía Ficha de O sea, ya tenía Los 11 10 de mana 11 no se puede Ok Una vez saca A la karma Bueno Vamos a hacer así Robo una carta Ok Bueno Vamos así Robo la otra carta Y será que juego a action Ok Bueno Vamos a hacer esto aquí También No nos quedaremos de brazos cruzados Bueno Ok Vamos a jugar a otro action Para jugar al palacio Y vamos a jugar este Una carta Una carta Ok Y un porno Bien Nomás no es eso Que él va a generar valor Todos los turnos Y yo no tengo nada así para Para pelearle Vamos a ver Vamos a ver qué hacer Invocó una unidad A la verga Invocó dos copias Bueno Aquí te espacios en la mesa También A la ver Es más Puedo jugar a talilla Pero Pierdo Pierdo La habilidad Ok Bueno Bueno Creo que ni vale la pena Atacar con ella Carajo O sea Llena la mano De hechizo Está Está complicado Complicadísimo Bueno Vamos a ver Si ganamos Muchachos Hay que tener fe Rompe un Uno de los hitos María la karma Eso es bueno En teoría Una triste imitación De magia Puedo Adelantar El rocoso Creo Ok Va a crear Más hechizos En la mano Ok A 1 a 1 Y ataque rápido Ok Va a estar complicado Ataque doble Es la cosa Bueno Tiene como ataque triple Porque tiene ataque doble Y tiene ataque No puedo cambiar No Es un seguidor Bueno Se intentó Ok Ok Bueno Atacar aquí Y aquí Y aquí Y vamos a ver Qué sale Ok Va a devolver Ah Va a intercambiar A ellos Bueno Me va a matar A la action La paz La paz Tiene un precio Ah no Pero ganamos Igual Victoria Ok Los 6 de daño Golpetarilla Este Me mata Bien Golpeamos Y ganamos Bien Estuvo complicado Pero Se pudo ganar No me hizo casi Daño Entonces Bueno Salió Relativamente Bien Bueno Vamos a ver Los 2 Y cuando me invocan El enemigo más fuerte Yo nos golpeamos Creo que esto Aquí 6 de vida Vamos a ver Qué poder nuevo Me dan Las cartas Que robes En esta ronda Cuestan 1 menos Esta me gusta Por la cuestión Que les dije Del tempo Aquí podemos sacar Más horito Pero como que El oro Ya no es tan Relevante Entonces Vámonos Para acá abajo Este Su poder Es Ok Creo que Esta carta Hasta me la voy a cortar Y todo Porque no No me está sirviendo De nada Bueno Esto está bien Ok Esta la puedo adelantar Dos rondas Y Eso es lo malo Que ahora está creando Cartas Ahí De la nada Bueno Vamos a recibir los 2D Ah no Porque son las estadísticas Invertidas Ahí ya veo Donde está la trampa La caída Ok Bueno Vamos a jugar a este Bueno Voy a atacar igual No me importa perder Una Una unidad Si Bueno Está bien Action Bien No Pero es que si lo juego Bueno Vamos a probar esto Vamos a hacerlo así No importa Va a morir Action Pero Puedo invocar un rocoso En el siguiente turn Y cuando él juegue algo Se lo quito Creo que deberíamos ganar ¿No? En teoría Ok Ahora aquí De 1-1 A todos Y yo Ataco Así Así Y así Y ganamos Bien Perfecto Bueno Sale relativamente bien Así que Bueno Predecir No Pero va a costar dos más Bueno No voy a jugar esto Porque Porque sí Cuando me destruyen Creo una copia mía En la mano Está interesante Vamos a ver Que poder aquí Bueno Como tenemos tantos reintentos Podemos Cambiar Creo una copia Creo en la mano Una copia fugaz De la última carta Sin fugaz Que haya jugadas Al inicio de la ronda Ah Vamos a ver Que otros poderes Podemos acá Me hay que invertir No Vamos a ver Este de aturdir Siempre me ha parecido Muy buen poder No Por aquí abajo El pulvo juguetea Cuando uno de los poderes El enemigo muere El enemigo crea una copia Del polo en el mazo Y le otorga uno Sus copias En todas partes Ah Es como el Que siempre sale En modo berserker Durante los recorridos Entonces Bueno Hay que ver Acción está bien Talilla Esta mano me gusta Pero dos saltarrocas Es como mucho Ok Hay que probar Ese desafío Uff Baja que ataque Tenidos de desafío Perdón Bastard Bueno Aguera acción Para que vaya Ah no Verdad No 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 Va a morir No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me acordé? Bueno Ataque Vamos a poner una copia Y va a más poder Ok Bueno Vamos a aprovechar De avanzar Una ronda Por si acaso Es que robe cartas Y aquí la puedo jugar Por tempo Super bien Bueno No está Ni tan mal ¿A dónde se fue Ese bribón? Eh Doy más dos Ganar el aliado Sí Vamos a ponerle Esto aquí Y este aquí Mira a las arañas Hacer su trabajo Oh Te encontraremos Más amigos ¿Qué te he dicho? La cosa es bueno Son cinco de daño Tampoco es el fin Del mundo Cada vez que yo Targeté Una unidad Es que Está el palacio este Bueno Vamos a hacer Vamos a darle más poder A este Y vamos a quitar A este Y vamos a golpear Con todo Veinticinco de daño Veintiséis Carajo Veintidós Vamos a ver aquí Son cuatro más Ok Y aquí Bien Veintiuno Ganamos Victoria Bien Salió bien Salió Bastante bien La verdad Y Bueno Vamos a la batalla Final Contra El Y Así que Invo Conseguro Terrogénes Igual a mi costo No me llama Tanto Atención Pero Y este Cinco Un aliado Tomano De gemas No Será que Bueno Será que Esta Porque necesito más copias de esa carta también Como puede costar ceros y Sabrosos Más cinco a la vida máxima O a un amigo Prefiero la vida máxima Gracias Y aquí voy a comprar la curación completa Tendría treinta y cinco de vida Bien Porque bueno No sé Cuando los niños del enemigo ataquen Creo dos golpes Resonantes En la mano del enemigo Cuestan ser Y esta va a ser una locura Esta no me gusta Vamos a quedarnos en esta mano Ahorita sale Sale mal Bueno en el siguiente turno No tengo ficha de ataque Así que jugar esto En teoría Debería ser bueno La puta Bueno Vamos a ver Que robo Bueno Action Está Está bueno A la verga Bueno Y tiene El link Para jugar En el siguiente turno Que es lo peor Bueno 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 Creo que aquí El problema es Bueno Vamos a ir con los dos No creo en nadie Son ocho de daño Bueno Van a morir ellos dos Pero Voy a jugar Voy a jugar esta Bien Ahí creo que lo va a ganar uno Sí Por si acaso Bien Por si acaso Juego a otra unidad Ahí está La acción La acción Con esa Lo sacrifiqué tan Heavy metal Bueno Bueno Ahí va Ahí va Si golpeamos Cuanto es 21 21 Y si juego a talilla Bueno Vamos a jugar a talilla Bueno Vamos a jugar a talilla Porque lo que juegue El yo igualito Lo voy a desafiar Ok Roba dos cartas Ah no Bueno Ah la verga Quedó a dos de vida Toma 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 Bueno A ver A ver Si lo voy a jugar A una niña Verga Está así Pega duro Ah no Pero yo Ah Pero es que Los mesos Muy poderosos También Bueno No puedo hacer Mucho Es que Robo una carta Está bien Y bueno Creo que incluso Esta es mejor Sacrificar Ok Le da dos Ahí Y desafío No le sirvió Para nada Nada más me hizo Uno de vida Uno de daño Mejor dicho Y ya Ahí se quedó El ataque Bueno Vamos a romper Este hito Porque prefiero El rocoso Que Una de estas Ahí queda Y bueno Así está bien Ahora El El que puede golpear Es a Eli No Está bueno Vamos a atacar Aquí Y ganamos En teoría Bueno Flujo Está bien Robo dos cartas Tempestad De acero Y muere Ahí Victoria Taliyah Es muy buen Personaje No Yo no Como O sea Si Tuvo su tiempo En el Competitivo Pero como Ni en lo Me llamaba la atención Como que nunca Había jugado Con ella Pero hay una Misión Que creo que He de pasar Creo que es La de Kaisa Que es pasar Con un personaje De Shurim Entonces bueno La subí Y me está sorprendiendo Bastante Lo poderosa Que puede llegar A ser Claro No No está Indefinido O sea No tanto Taliyah Como cartas Sino Sus habilidades Y sus poderes De estrella Son muy aducidas Otra S Y nada Bueno Carta de destacada Action Que al final Lo que hizo Fue morirse Por la pasiva Del De Del enemigo Pero bueno Hizo algo De trabajo Entonces bueno Nada Legendas Chele Trolls Si esta segunda parte Les gustó Bueno Aquí les voy a dejar Un video Que también Les puede gustar Y recuerden Suscribirse Tanto para formar Parte de la Legendas Chele Trolls Como para Estar pendiente De la parte Final De esta serie De tres videos De esta semana Del Camino a los Campeones De como son Mis travesías Entonces Bueno Vamos a ver Que cositas Salen por aquí Fragmento de Varus Para comprarlo a él Y La tercera Partida Sería Contra Y Contra Fizz Entonces bueno Suscribanse Para que no se pierdan La tercera parte Y bueno Yo soy Echeletor Y ahí nos olemos Hasta la próxima